hola claneros como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos entre manos algo meteórico algo sin igual de verdad es muy difícil llegar a comprar este objeto porque ya habéis leído el título comprando el objeto más difícil y más caro de clash of clan no sé si lo sabréis pero hay un objeto que tienes que tener un clan en una determinada liga vale esta liga es campeones 1 campeones 1 para que no la conozca pues la liga más potente que hay en la liga de clanes vale si le damos aquí y vemos la liga de caras de clanes estamos viendo pues campeones 1 y aquí vemos los mejores del mundo por estrellas vale y también por destrucción algo increíble por aquí estamos viendo pues a los diferentes clanes y hoy he ido a un clan llamado krim y es por familia krim no sé si lo conoceréis chicos pero voy a dejar su twitter en la descripción y vamos a contar algo sobre ellos todavía no me han afectado pero quiero darle la introducción necesaria la introducción también que se merecen porque no es un clan que se ha creado de la noche a la mañana vale y que realmente no se toman en serio caso clan es totalmente lo contrario estamos hablando de que tienen una proyección de tres años de edad ya krim y sport realmente lo formaron un grupo de amigos al inicio de la familia y bueno siempre han disfrutado y han crecido y lo más lo más interesante es que uy creo que me habían rechazado es que tienen un montonazo de premios y por supuesto es un club también que lo voy a tener la descripción como he comentado vale el objeto del que estamos hablando es este de aquí vale estatua de campeones me voy a separar un momento es este de aquí estatua de campeones si lo quieres comprar para empezar necesita tener dos mil medallas y luego necesitas necesitas tener un clan en campeones 1 es algo totalmente complicado me acaban de aceptar chicos aquí lo estamos viendo krim y sport vamos a hablar ya desde aquí y os comento han sido campeones de la league express bicampeones en sl a campeones de copa en sl a también bicampeones en ccf y sus campeones en la lhg todo esto son campeonatos de class of clan a nivel mundial bueno diferentes campeonatos si queréis podéis buscar más sobre ellos pero bueno ya estando en este clan siendo campeones 1 fijaros como da vueltas el logotipo entre el logotipo del clan y el logotipo de la liga ya se nos ha habilitado en la tienda la posibilidad de comprarlo por eso estaba haciendo también esta introducción para que vierais la diferencia de estar y no estar en un clan de campeones 1 también si queréis comprar la estatua de maestro necesitas estar en un nivel de clan interesante vale pero bueno a lo que hemos venido que es el objeto más difícil la espada de escalibur de hecho antes se llamaba escalibur este objeto no sé si podré poner alguna foto pero aparecerá por ahí si puedo ponerla vale cuando llegaron las medallas de clanes y vamos a comprar esto una vez que lo compres ya pueden guardarlo o colocarlo en tu aldea vale pero bueno nosotros nos vamos a gastar 2000 medallas que ya me han robado vale y es el objeto más caro esto significa que eres el amo literalmente el amo vale el amo por qué porque muy poca gente puede tener este objeto vale yo he hecho el truco de ir a un clan campeones 1 pero claro tienes que tener un amigo como flippy desde aquí le mando un saludo también a victorios y a toda la familia cream muchas gracias también a soro a super soro muchas gracias también a sun queen etcétera y bueno pues si tienes un amigo que está en campeones 1 pues puedes comprar el objeto más difícil y más caro de conseguir de todo el juego y aquí no termina el vídeo aprovechando que estamos en este grandioso clan no podíamos pasar por encima la oportunidad de ver ataques supremos aldeas maxeadas y sobre todo plenos increíbles de cream y sport vamos a verlos chicos por aquí tenemos al lucky 24 lucky 24 con 40 montapuercos con calma vale vosotros si queréis después podéis copiar los ejércitos podéis darle la gracia al lucky 24 que seguramente se llamará igual en twitter si no lo buscaréis lo pondré en la descripción y bueno ni en crimini es por el twitter que dejar la descripción podréis ver un montón de cosas que suben de clases clan y sobre todo pues seguir al equipo que la verdad es que mola muchísimo también tienen equipo de clases royal están dando caña en la crl la verdad que yo lo sigo bastante y son son competitivos sabéis son competitivos crimine sport bueno pues lo primero que hace es una mini incursión como habéis dado cuenta ha lanzado el coche el destroza muros detrás los héroes rompe el ayuntamiento y el golem de hielo sigue avanzando con un peca golem de hielo peca y van en el castillo vale le da al rey rápidamente va a matar a la reina es una incursión necesaria para reventar lo que viene siendo el daño mortal de los monta puercos porque si al final el ayuntamiento se queda vivo los gigantes la hacen pedazos y la reina está dando ballestazos desde lejos lo vas a pasar mal con los 40 montas bueno hay incluso tenemos un hechizo de guardias le da la habilidad guardias para reventar el gran y potente rey vale bueno el hechizo esquelético pero ya sabéis que salen guardias vale el hechizo de guardias el nuevo desde la última bueno hace ya un par de actualizaciones el centinela no lo va a perder uy casi que buena esa reina y en el momento crucial adrenalinico ese esa circunstancia es muy chulo bueno el lucky sigue avanzando con los monta puercos ya no le queda ninguna sanación pero claro tiene monta puerco abajo arriba a la derecha todo está envolviendo las últimas defensas por lo cual es un 100% es un 100% ya quedan bueno la bomba esa pilla 34 monta puercos que no es un gran daño al grosso del ejército y ya bueno con magos como veis más arqueras se limpia el edificio de la periferia y consigue este 100% que ya sí que le vamos a dar a más velocidad vamos a pasar al siguiente 100% no sé de quién será pero sé que vamos a empezar desde arriba hasta ver 33 ataques más o menos de este grandísimo clan mira por aquí tenemos a wayne fijaros como los de abajo atacan arriba vale muy importante ya lo expliqué en un vídeo la estrategia que hacen los jugadores top y los clanes top los de abajo atacan arriba y los de arriba atacan abajo al ser tan potentes da igual porque los 15 jugadores contra los 15 jugadores en las guerras están maxeados vale pero siempre hay hay alguien que tiene por ejemplo menos murallas al 13 o una torre de arqueras menos nivel es bastante raro ya en el momento que estamos en trasos clan porque ya todos los ayuntamientos 12 puede que tenga al máximo con el pase de oro etcétera pero se aprovecha bastante y puede tener algo algo de ventaja vale bueno ahí la reina que parece que va a matar la reina del enemigo tenemos rápidamente los dragones han hecho una limpieza el que igual de la reina ha sido bueno fue igual incursión de la reina muy bueno la pena es abuso doble globo del castillo del clan ya sabéis que ahora los cachorritos tardan matarlo un montón el veneno ha sido buenísimo la rabia es magistral para limpiar bien y por supuesto un esbirrito vale que ayuda es que el esbirrito mata de un golpe vale igual que la reina pero no tarda tanto vale además dos personas hacen más hacen la matanza más rápida bueno ahí tenemos la congelación para la reina porque es que si no nos vamos a quedar sin nuestra reina metemos ya la última curación curación última rabia que nos queda y ha hecho una jugada maestra con esa reina mata la reina destroza 22 nada más ni menos dos torres infierno y ahora ya viene con su la balón sabueso a tope la roja piedra su pueblo lanzará por el lado del ayuntamiento ahora seguido de unos globos efectivamente por aquí lo tenemos arriba el sabueso es destruido pero los globos con aceleraciones hacen su trabajo y bueno activan el ayuntamiento porque llegan al 50% la destrucción normal para activar el ayuntamiento lo congelan llegan ahí el centinela está justo en el centro le da la vida eso buenísimo fijaros como sigue invadiendo la aldea no afecta la giga explosión y nada los globos ya que quedan pues simplemente destrucción total la sanadora una pena que mueren con la salpicadura de la torre de magos pero bueno ya en el momento que estamos la única preocupación grande en la torre de magos porque hace un año salpicadura bastante tremendo cuando hay muchos globos juntos pero se están dividiendo por lo cual van a ganar van a ganar además ya sabemos que hay un 100% el buen se marca un 100% contra marcos lo que no sé si el rey quedará vivo para la destrucción de la aldea o lo matarán hay veces que el rey queda vivo y no era tiempo a matarlo hay tropas arriba el 98% quedan dos edificios ese igual más donde están donde está no lo veo no lo veía estaba no lo veía donde estaba el rey al final no lo ha matado se estaría detrás de los globos o algo no veía el último edificio había un record un almacén y otro más y ahora vemos otro más que aquí tenemos el de quixote bueno quijote vamos a verlo 36 montapuercos rápidos y furiosos el minero peca sanadoras no golem de hielo por supuesto y nos nuestros queridos magos recordemos chicos que estamos viendo ataques de auténticos profesional de class of clan que desde aquí le vuelvo a dar las gracias a todo el equipo a la familia crin y sport de verdad espero veros en la madrid game week porque no lo vamos a pasar en grande vamos a reventar chavales let's go bueno ya está pues sale castigo el clan supongo que será veneno de aquí a poco fijaros que lleva dos hechizos esqueléticos no sé si será para matar reina y otro para matar al rey el rey donde estaba el rey ya lo ha matado no ve ni el altar del rey el rey suyo está ya reventado el de riazor en donde está el rey del enemigo no lo veo tío bro bro dónde está el rey a vale lo ha matado afuera lo ha matado afuera vale ya lo visto reina y rey muertos vale llega ya a roja piedra bastante bueno recordar que todas máquinas de asedio son brutales pero la roja piedra tiene algo diferente las máquinas de asedio las primeras que sacaron que van directamente al ayuntamiento luego trajeron la la roja piedra este el rey de los globos como lo bautizamos aquí y estuvo chulo porque iba a las defensas algo que nos gustó a todos porque dices va a sacar otro globo como el dirigible médico que va sin globo no me no me cuadraba bueno ahí le da la habilidad de gran centinela muy bueno porque no hacen daño las ya sabéis las torres de infierno con la habilidad del centinela al final inmunes totalmente los montapuercos y al final pues arrasan y además cuando tiran las dos torres de infierno inmune a los montas increíble buenísimo bien visto buena lectura de la aldea quichote y nada cien por cien el minero no sé cuál sería la estrategia del minero los guardias ya lo hemos visto para la reina vale porque la reina en cuanto pasan los montapuercos empiezan con los con los ballestratos la 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 y al final pues tienes que lanzar unos guardias mata un monta y ya se ponen los guardias a destruir y absorber el daño me gusta mucho los guardias para matar a la reina y un hechizo oscuro ha llevado dos pero bueno antes hemos visto llevar un hechizo oscuro para un rey son guardias chavales que hay que romper el escudo y luego hay que matar al esqueleto y como te sacan 12 rápidamente no puedes con ellos un rey que va a los ataques del rey que duran 30 segundos increíble yo he visto reyes levantar la espada y terminar el tiempo y quedarte en un 99 hace 99% y no bajar la espada bueno chicos pues aquí me despido ha sido realmente increíble que pueda poner este obstáculo ha sido genial y finaliza el vídeo lo vuelvo a decir muchísimas gracias a cring es por desde aquí un saludito soy uno grande y a seguir rompiéndolo todo tanto en class of clan como en otros juegos nos vemos en el siguiente vídeo aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clase of clans también los mejores vídeos sobre que arroyal vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasa tiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.